Buenos días No, no, no Muy bien, vamos a empezar ¿Alguien puede apagar la luz? ¿Alguien puede apagar la luz? Abrir el buscador Poner en el buscador Profesor de Historia ¿Ahora? Sí Entrar en la primera página que aparece Y pulsar en Actividades Online En el icono que pone Actividades Online En la red social podemos unirnos a varios grupos En alumnos con blog Escribimos las actividades del libro En especialistas de Historia Contamos algún acontecimiento o proceso histórico En Exploradores del Mundo Preparamos cosas informativas sobre algún país o igual Cuando queremos realizar un tipo de trabajo Entramos en nuestra página Y creamos una entrada de blog Uno de los grupos de trabajo Es el de jugadores del Age of Imper La edad de los imperios Se trata de un juego de estrategia histórica En tiempo real Este juego es especialmente indicado Para clase de Historia Por dos razones Primero Porque cada jugador dirige Una civilización con características tecnológicas y militares Basadas en su propia historia Y segundo Tiene un editor de escenarios Que me permite crear partidas personalizadas Así que puedo reproducir sucesos históricos Con gran fidelidad No es sencillo preparar estas partidas Se necesita crear una red virtual de internet Y acondicionar los ordenadores Para facilitar el trabajo Coloqué un chat A través del cual fui guiando Uno a uno a los alumnos Para que preparasen sus ordenadores Aparte de los conceptos históricos Que puedan aprender El otro objetivo de esta actividad Es reorientar el tipo de ocio Es decir Que conozcan Juegos en los que Además de divertirse Puedan aprender ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!